La Universidad Nacional estudia la posibilidad de que los estudiantes que no pudieron presentar el examen de admisión este fin de semana, lo hagan en seis meses con el mismo PIN. Y se refiere concretamente a los aspirantes que venían de Río Sucio, Chocó, quienes se accidentaron en jurisdicción de Santa Fe de Antioquia. En esos hechos murieron dos jóvenes y cerca de 30 ocupantes resultaron heridos. El sueño de pasar a la Universidad Pública se frenó por ese accidente. Murió otra de las niñas que estaban bastante graves. Vinieron a presentar el examen muchos de estos muchachos, muchos. Y pudimos conversar un rato con ellos y con uno de los profesores. La situación es bastante triste, ellos estaban muy conmovidos. La Universidad estudia la posibilidad en darles otra oportunidad. Quedamos con el profesor que estaba con ellos en el accidente, que él nos iba a enviar un listado de todos los chicos que presentaron el examen de admisión y nosotros evaluar, digamos que la posibilidad de poderles otorgar el PIN. Ese PIN sería para el próximo examen de admisión que es entre seis meses. En Medellín se presentaron 9.800 estudiantes para 2.000 cupos.